desde hace siglos en el norte de méxico se han contado extrañas historias de una criatura misteriosa descrita como un humanoide con grandes alas un ser perturbador el cual se dice habita en las montañas de estas regiones las personas que lo han avistado con sus propios ojos hablan de una monstruosidad que pareciera ser una mezcla entre hombre y ave esta criatura sería conocida como el hombre pájaro de monterrey la ciudad de monterrey ubicada en el estado de nuevo león en méxico fue fundada el 20 de septiembre de 1596 por diego de montemayor y 12 familias más siendo nombrada la ciudad metropolitana de nuestra señora de monterrey esta ciudad cuenta con una rica historia y una geografía variada con grandes montañas que la rodean otorgándole una gran biodiversidad si bien esta ciudad cuenta con una gran cantidad de leyendas extrañas que van desde fantasmas e incluso tesoros escondidos hay una en particular que ha ganado bastante popularidad en los últimos años la cual hace mención de una misteriosa criatura humanoide con alas gigantescas la cual ha sido avistada por decenas de personas una criatura que es conocida como el hombre pájaro de monterrey siendo sin duda una de las historias más intrigantes de esta región con la llegada de los fundadores a lo que hoy es monterrey comenzaron a surgir viejas historias sobre un extraño ser alado según esas leyendas se dice que el cerro de la silla fue uno de los primeros lugares donde se vio a este hombre pájaro volando en los años 80 en monterrey y sus alrededores corrió fuerte el rumor de que muchos habitantes de la zona habían sido testigos de esta monstruosidad alada si bien muchos de estos relatos son transmitidos oralmente convirtiéndose en leyendas hasta la fecha hay quienes aseguran que a altas horas de la noche si prestas atención puedes observar a esta criatura sobrevolando los cerros según las historias locales uno de los primeros avistamientos de los que se tiene conocimiento sucedió el 18 de septiembre de la década de 1870 cuando se avistó a una entidad con un cuerpo humanoide y alas gigantescas en marín nuevo león diversos testigos vieron a un ser extraño sobrevolando una iglesia situada a un costado de la plaza principal del pueblo justamente cuando se ocultaba el sol la criatura fue descrita de un tamaño enorme con plumas oscuras y unos ojos brillantes de color naranja en el corazón del parque nacional y reserva de la biosfera cumbres de monterrey se sitúa el majestuoso cañón de la huasteca este espacio natural se convierte en un destino privilegiado para aquellos viajeros que buscan salirse de las rutas turísticas convencionales en busca de impresionantes paisajes montañosos sería exactamente en este lugar que el 11 de julio de 1908 se registró uno de los avistamientos más conocidos de esta criatura enigmática supuestamente durante una tarde un hombre llamado pantaleón magaña caminaba junto a su fiel perro disfrutando de una tarde agradable de pronto se encontraron con enormes huellas que parecían ser humanas aunque la diferencia era que éstas tenían grandes garras mientras el hombre intentaba averiguar de qué animal eran estas huellas su perro comenzó a ladrar furiosamente ya que a unos metros de ellos en los matorrales se escuchaban ruidos extraños aunque pasaban los minutos este ruido no cesaba por lo que el señor magaña optó por lanzar una piedra hacia los matorrales con ojos de asombro y escalofrío vieron emerger a una criatura agitando sus grandes alas negras para emprender el vuelo hacia un río el hombre regresó aterrado y le contó sobre su extraño encuentro a todos los vecinos quienes comentaron que los cazadores de la zona ya lo habían avistado en diversas ocasiones asegurando que esta monstruosidad se ocultaba en lo profundo de las cuevas en las montañas otro informe de la región provendría de la tarde del 20 de julio del año de 1994 por un granjero identificado como francisco en las afueras de monterrey el hombre afirmó haber visto un extraño ser humanoide con alas gigantescas dentro de su propiedad según el relato mientras él trabajaba en el campo de repente apareció una criatura extraña sobrevolando el granjero describió que este ser era un humanoide emplumado con alas grandes que parecían las de una águila además de esto el testigo aseguró que la criatura tenía una cara que parecía humana pero con rasgos que eran innaturales e inquietantes así como unos ojos intensamente brillantes y una expresión que carecía de emociones sorprendido y asustado el granjero intentaría espantar a la criatura disparando su arma al cielo aunque este ser parecía no estar interesado en él ya que tranquilamente continuaría volando hasta perderse en las montañas si bien esta criatura es conocida como el hombre pájaro de monterrey cabe señalar que sus avistamientos no se limitarían solamente al estado de nuevo león ya que existen numerosos avistamientos en otras regiones de méxico en diciembre del año 2020 cuatro maestros de escuela conducían por una carretera a las afueras de la rumorosa un pueblo de unos 2000 habitantes ubicado entre las ciudades de mexicali y tecate en la parte norte del estado mexicano de baja california situado en uno de los desiertos más duros del mundo durante una tarde los cuatro maestros fueron testigos de una gigantesca criatura parecida a un pájaro humanoide el cual volaba cerca de su auto inmediatamente sorprendidos detuvieron el coche y lo vieron volar a lo lejos durante algunos minutos describieron a la criatura tan alta como un hombre adulto con grandes alas y un cuerpo cubierto de plumas también se dijo que tenía garras gigantescas y una cara con rasgos planos más parecida a la de un humano que la de un pájaro este ser también tenía plumas de colores más claros alrededor del área del cuello posteriormente después de cerca de 15 minutos este ser voló y se perdió en las montañas los maestros consternados contaron rápidamente a la gente lo que habían avistado esta noticia llegaría hasta una estación de televisión local de mexicali que los entrevistó sobre su extraño encuentro la entrevista hizo que otros testigos salieran a la luz y contarán sus historias un testigo identificado como juan contaría que durante el año 2020 cuando conducía por un camino rural al este de mexicali tuvo un encuentro con una criatura idéntica supuestamente durante una tarde el hombre golpeó algo con su camión rápidamente se detuvo para ver de qué se trataba sin embargo una criatura aterrizó frente a él una bestia descrita como un humanoide con alas y plumas de color gris la cual tenía una altura de cerca de los dos metros después de mirar fijamente con unos ojos brillantes al conductor del camión esta bestia desplegó sus alas y se elevó del suelo flotando durante algunos segundos antes de emanar un perturbador chillido y despegar el camionero conmocionado le contó a su familia aunque no lo tomarían en serio sin embargo posteriormente la entrevista televisiva con los maestros parecía validar lo que había visto aquella tarde otro informe sobre este humanoide proviene de un hombre llamado sinue valenzuela su avistamiento sucedió en san lorenzo una comunidad ubicada a unas 20 millas al noroeste de torreón la descripción del testigo sería sumamente similar ya que describió esta criatura de casi dos metros y estaba cubierto de plumas grises con un rostro semi-humano y un collar de plumas similares a las de un buitre las cuales cubrían su cuello cuando se encontró cara a cara con él valenzuela describió que la criatura tenía lo que llamó una inteligencia siniestra parecía que tenía un poder mental con el que podía paralizar te cuando esta criatura pasó sobre él describió que su aleteo era sumamente silencioso valenzuela también dijo que cuando le contó esto a su abuelo de 87 años le dijo que había conocido a personas que habían avistado al hombre pájaro anteriormente durante la década de 1940 como mencioné anteriormente los avistamientos de esta criatura no sólo provienen del estado de nuevo león sino de prácticamente todo el norte de méxico un relato sumamente perturbador sería compartido en un foro paranormal por un usuario identificado como juan rodríguez este incidente sucedería en chihuahua durante la noche del 14 de mayo del año 2017 se cuenta que durante una noche él y su novia teresa se encontraban regresando a su hogar después de visitar a su familia eran cerca de las 10 de la noche y viajaban por la carretera chihuahua el camino que se extendía frente a ellos estaba sumida en la oscuridad iluminada solamente por los faros de su vieja camioneta habían dejado las montañas atrás hace un par de horas y estaban ahora conduciendo por una larga recta flanqueada mientras juan mantenía sus ojos alerta en la carretera teresa se entretenía mirando las estrellas a través de la ventanilla sería entonces cuando ella notaría algo extraño en el cielo un objeto grande y oscuro que parecía moverse a gran velocidad desde las montañas acercándose rápidamente hacia ellos al principio pensó que podría ser un avión o incluso un dron pero a medida que se acercaba la forma se volvió más clara era un ser humanoide de apariencia amenazadora con alas enormes y de un color gris oscuro el cual casi se mezclaba con la oscuridad del cielo sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural que era claramente visible incluso a la distancia teresa gritó llamando la atención de juan quien también vería la criatura aunque intentaron acelerar este ser parecía igualar la velocidad de la camioneta con facilidad ambos miraban asombrados y a la vez aterrados mientras esta criatura los persiguió durante algunos minutos finalmente cuando parecía que estaban a punto de llegar a la ciudad la criatura lanzó un grito agudo antes de elevarse y desaparecer en la oscuridad de la noche a 36 kilómetros del área metropolitana situada en santiago nuevo león existe una cueva de gran importancia cultural histórica e incluso ecológica conocida como la cueva de la boca mejor conocida como la cueva de los murciélagos la cual ofrece una aventura a los amantes de la naturaleza y las leyendas un lugar donde según algunas personas podría ser la morada del hombre pájaro durante el 2018 se registró uno de los avistamientos que generaron gran debate cuando una joven llamada adri gaitán caminaba por la zona con su padre y subió una foto a sus redes sociales en ella aparece un ser extraño esta fotografía causó un gran revuelo en las redes sociales donde se debatía si la foto era real o falsa y sobre si eso que aparece en el fondo se podría tratar del mítico hombre pájaro posteriormente el 3 de julio del año 2021 los miembros del programa paranormal llamado insólita experiencia tuvieron un avistamiento de este ser todo esto sucedería cuando reunieron a un pequeño grupo de investigadores para poder rastrear a la criatura en los desiertos que rodean a mexicali y la rumorosa gran parte del terreno es rocoso inaccesible siendo caminos de tierra que conducen a pequeños ranchos el equipo se alejó de estas carreteras y se adentró más en el desierto siguiendo los consejos de los lugareños después de varias horas de camino y escalando las colinas rocosas lograron avistar a este misterioso ser supuestamente logró ver a una gigantesca criatura parecida a un pájaro pero con apariencia humana la cual según ellos tenía un cierto grado de inteligencia este ser medía aproximadamente un metro ochenta y estaba cubierto de plumas excepto por la cara supuestamente lo vieron sentado entre las rocas y lograron fotografiarlo valle presentó la foto borrosa en el programa insólita experiencia la cual generó gran debate ya que el observador casual puede tener dificultades para ver a esta criatura la cual parece mezclarse con el paisaje aunque algunas personas aseguran que esto solamente se trataría del fenómeno de la pareidolia la gran cantidad de avistamientos del hombre pájaro en el norte de méxico ha generado un gran debate ante su posible existencia naciendo toda clase de teorías en torno a esta criatura alada una de las explicaciones posibles podría ser la existencia de un espécimen a uno descubierto de pájaro gigante o quizá una especie conocida que ha experimentado algún tipo de mutación o una evolución inusual en primer lugar la naturaleza ha demostrado a lo largo de la historia que puede producir aves de tamaños impresionantes ya que en el pasado existían aves como el argentavis que vivió en lo que ahora es argentina y cuya envergadura llegaba a alcanzar los 7 metros aunque no hay evidencia física de aves de este tamaño en la actualidad cabe señalar que se han registrado avistamientos de aves gigantescas en muchas partes del mundo no podemos descartar completamente la posibilidad de que una especie no descubierta o subestimada haya logrado sobrevivir o evolucionar en regiones remotas e inexploradas como lo serían esas zonas montañosas del norte de méxico que debido a su difícil acceso podrían ser un lugar idóneo para que se oculte este tipo de criaturas además de esto también se ha propuesto que el hombre pájaro podría ser una especie de ave rapaz nocturna cuyas características se han exagerado o malinterpretado debido a la baja visibilidad y el miedo los detalles de color oscuro ojos brillantes y sus alas enormes son comunes en muchas aves de presa y podrían haber llevado a las descripciones del hombre pájaro otra teoría propuesta es que esta criatura podría tratarse de una entidad interdimensional esa teoría propone que este ser provendría de otra dimensión alterna asegurando que algunas entidades pueden tener la capacidad de viajar entre estas dimensiones el hombre pájaro bajo esta teoría sería una criatura con la habilidad de poder moverse entre dimensiones su apariencia física y comportamiento que desafían las leyes de la biológica tal y como las conocemos también podrían ser indicativos de una criatura que no está limitada por las reglas de nuestro mundo tal vez podría tratarse de una criatura o subespecies similar al motman es fascinante observar cómo las regiones del norte de méxico han reportado avistamientos de humanoides aviares desde hace cientos de años la persistencia de esas historias a lo largo del tiempo las cuales se han transmitido de generación en generación sugiere que algo realmente sucede en estas regiones lo que es particular e intrigante es la coherencia entre las descripciones de los testigos incluso cuando estos encuentros han ocurrido a corta distancia este hecho refuerza la posibilidad de que no estamos lidiando simplemente con casos de mala identificación o confusiones el comportamiento que se atribuye al hombre pájaro en particular la tendencia de perseguir vehículos por la noche me hace recordar a otras historias como la del motman en estados unidos o incluso la de las gárgolas de chile además como ya hemos visto en otros vídeos como en el caso de los humanos de saberes de japón esta clase de seres emplumados son comúnmente avistados en prácticamente todo el mundo aunado a esto si ponemos atención en las leyendas de las antiguas culturas muy probablemente podemos obtener referencias de estos seres emplumados en conclusión creo que algo realmente sucede en estas regiones cabe añadir que durante la década de los setentas el estado de texas ofreció una gran recompensa a quienes dieran información que pudieran llevar a la captura o incluso quien entregara el cadáver de una de esas criaturas algo que podría indicar que se trata más que de una simple leyenda los enigmas como estos nos obligan a mirar más allá de nuestras concepciones existentes del mundo desafiando las ideas preestablecidas sobre lo que suponemos que es y lo que no es posible dentro de la naturaleza sirven como un recordatorio de que hay muchos fenómenos en nuestro mundo que sobrepasan nuestro entendimiento hasta la fecha en estas regiones de méxico continúan reportados en los extremos avistamientos del hombre pájaro estos encuentros siempre inesperados y breves han dejado una impresión duradera en quienes han tenido la suerte o quizá la desdicha de presenciar lo con sus propios ojos hasta el día de hoy nadie conoce realmente las intenciones de esta criatura misteriosa y aunque el escepticismo es una respuesta común ante este tipo de historias no se pueden negar la creciente cantidad de testimonios ya sea que se trate de un animal desconocido de un ser interdimensional o solamente de una leyenda más el caso del hombre pájaro continuará siendo un completo misterio y tú qué piensas al respecto conoces avistamientos de este tipo de criaturas en tu país acaso podría tratarse de un ser paranormal proveniente de otro mundo o tal vez todo podría tratarse de la mala identificación de los animales dime qué opinas al respecto no olvides dejarme tus teorías y comentarios al final del día eres tú quien tiene la última palabra en esta ocasión quiero enviar un saludo especial a blacks rex 300 a oscar herrera y a multi mozart quienes nos habían estado pidiendo que realizáramos este vídeo sobre el hombre pájaro además de esto quiero enviar un saludo a oswaldo requena ronero a edwin albarrán calixto a the mind man a joel vargas vega a mr bandit ww2 a jr beltrán a ruth baldi a martín farías a paris violeta a jose peláez otero a rubén darío romero a gel cuervo y a betris méndez recuerda que si quieres que hable de un tema específico o quieres que te envíes saludos en los próximos vídeos me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios si has llegado hasta aquí te agradezco por ver este vídeo si te gustó dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana nos vemos en el próximo vídeo